Hola, de tres, por favor. ¿Ustedes noches? Sí, por favor. Mucho calor, mía. Uno con suerte, oiga. Un chumante, otro con suerte. Pero está bien para que no se quemen. Porque luego se quema uno, ¿verdad? Y el joven... Yo nomás ando de mirón. Así hacen los niños. Me gusta tocar la corneta, órale. ¿De qué es ese, oiga? Ese es mango. ¿De mango? No, pero es original, ¿eh? Ah, ¿por qué? A ver, platíqueme. Mira, lo hace así como yo. ¿De dónde es usted? Cuernavaca, Morelense. Ah, entonces es la de Cuernavaca. La Morelense. ¿Ustedes de dónde son? Jalisco. No, Sinaloa. Son los únicos sinaloenses que trabajan. Sí. Sí. Ah, qué rico se ve, oiga. Sí. ¿Quieres que le ponga tantito tamarindo? No, no pregunte, póngale. Póngale. El tamarindo le da buen sabor. Por eso es bien rico. La que sabe es usted. Échale. Y que me vaya gustando, oiga. ¿Perdón, Jalen? Y que me vaya gustando, digo. ¿Vienes a comprarlo otra vez? No. ¿Andan de paseo? Venimos de paseo. Ay, qué bonito. La trepa aventurera. La esposa y su hija, ¿no? Mi esposa, una de mis hijas, y un servidor. Te dije, no comas mucho. ¿Qué quieres, mi reina? Una de fresa, por favor. Diablito desde Campton, California. Unimos hasta acá nomás por esta ricura. ¡Ah!